Mira papi, aquí estamos en la pauta, ya tu sabes, de Airtown, somos con Jaystar Lab, entertainment, un song, ¿verdad? Zoraida Foto, miren, somos unos nuevos chamaquitos reggaeton, ya tu sabes, con la Beat Boss, con Zoraida. Esto es para ti, mami, mira, besito, te queremos, ya tu sabes, nosotros somos tus nenes, miren. Aquí estamos, aquí estamos con mil boys, Jaystar en Freco Reggaeton, haciendo de West Palm Beach, baby, haciéndolas por Zoraida Foto, you already know how we do it, baby. Zoraida, desde Puerto Rico, Cuba, desde Cuba en White, somos Jaystar con el Dawson, que la venimos a montar, ya tu sabes, mami. Zoraida, besito, mi abuelo.